Habría que empezar a buscarle un nombre al pato, porque no tiene y molaría encontrarle un nombre. Dejadme en los comentarios alguna propuesta. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. La semana pasada estuvimos haciendo el unboxing de la Osmo Action, que la tengo por aquí. Y la verdad que de momento estoy bastante contento y os dije que iría haciendo diversos vídeos a raíz de que me fueran llegando los accesorios que le había ido comprando. Y también os dije que me compré principalmente la Osmo Action porque habían sacado, hacía un par de semanas o así, un adaptador de USB-C Ajax de 3.5 que me permitía montar un micrófono externo, ¿vale? Y por eso me compré esta cámara y no otras. Para eso me tuve que comprar una carcasa diferente a la que viene con la Osmo Action. ¿Por qué? Pues porque la carcasa que te viene incluida cuando compras la Osmo Action es esta. Y como veis, esta carcasa no tiene arriba ninguna zapata para Flash, entonces no se le puede montar un micro. ¿Cuál era el micro que yo le iba a montar? Pues este, el Rode VideoMic. No sé si se llama VideoMic Go o VideoMic a secas. Bueno, no lo sé. Este, claro, tú lo puedes montar en una carcasa si tiene zapata para Flash. Pero como esta carcasa no tiene, pues tuve que buscar otra carcasa. Entonces estuve buscando un micro y necesitaba que esa carcasa, aparte de tener una zapata para Flash, tuviera el espacio suficiente como para poder conectar el adaptador de USB-C Ajax de 3.5 específico de la Osmo Action. Porque hay muchísimos adaptadores de USB-C Ajax de 3.5, pero no funcionan. El único que funciona es el que te vende DJI. ¿Vale? Y tengo como una forma un tanto especial. Todavía no me ha llegado, por eso no he hecho un vídeo sobre él aún. Pero la mayoría de carcasas de la Osmo Action no tenían ese espacio para poder colocar el adaptador. Y solo hay una que cumplía esas dos funciones. Que tuviera zapata para Flash y que el adaptador encajara. ¿Vale? Estuve buscando por internet horas y horas hasta que encontré la carcasa perfecta. Ya la tengo. Aquí está. Aquí la tenéis. Es de la marca, ¿cómo se llama? PGI Tech. Es esta carcasa de aquí. Vamos a abrirla. Evidentemente yo ya la he abierto antes, ¿vale? Ya sabéis cómo son los unboxings en casa de Abel. ¿Ok? Que yo lo abro todo y luego hago como que hacemos un unboxing. Pero yo ya lo he hecho. ¿Vale? Aquí tenemos como un papel con las instrucciones y tal. Que te viene en chino y en inglés. Y aquí está la carcasa. A ver si me cago en la p***. Joder. Vale. Ya está. Y aquí tenemos la carcasa de PGI Tech. ¿Vale? Lo primero que tengo que decir es que es de plástico. ¿Vale? Hay otras de aluminio que evidentemente son más fuertes y tal. Pero era la única que tiene el espacio suficiente como para poder encajar ese adaptador. Que ya veréis en un próximo vídeo. ¿Vale? Y es todo este espacio de aquí. ¿Vale? La mayoría de carcasas que no son esta tienen un espacio mucho más pequeñito. Entonces el accesorio pues no llega a hacer contacto el USB-C con la ranura de USB-C. ¿Vale? Y bueno. Lo principal por lo cual me he comprado esta carcasa. Además de eso es como veis aquí la zapata para el flash. ¿Vale? Que vamos a probar ahora mismo. Y esto es lo que me permite básicamente montar pues el micrófono. ¿Vale? Y ya está. Ya está aquí bien sujeto el micro a la carcasa. Aquí falta el adaptador. Y aquí conectaríamos el cable al micrófono. ¿Vale? Y aquí evidentemente pues lo pondría en un trípode y tal. Perfecto. Pues como veis es una carcasa que básicamente es única hoy en día porque es la única que me sirve para esto. Y tengo una cosa más que deciros sobre esta carcasa. Y es que como veis esto está bastante subido. Esta zapata de aquí. Porque en realidad es una doble zapata. O sea en realidad la original es esta. Lo que pasa es que te viene con un pequeño accesorio para levantarlo un poco más. Y así que el micro cuando está aquí arriba pues no salga en la imagen. Porque la Osmo Action al ser una imagen tan angular. ¿Vale? Pues es posible que estos pelitos de aquí salieran en la imagen. Pero como te levanta la zapata con esta pieza. ¿Ok? Si tú la metieras aquí pues evidentemente verías todo el micro cuando estás grabando. ¿Vale? O sea se vería toda esta parte de aquí. Pero con este accesorio que te levanta la zapata un poco pues ya no se ve. ¿Ok? Perfecto. Aquí ya no se vería. ¿Vale? Otra cosa que me gusta también de esta carcasa es que no solo le puedes conectar un solo accesorio como puede ser un micro. Sino que aquí tiene otra zapata. En realidad esto es donde iría el tornillo para conectarlo a un trípode. ¿Vale? O sea esta carcasa tú la puedes conectar directamente así a un trípode. ¿Sí? Pero si lo quitas... ¡Ya! Aquí tienes otra zapata. ¿Vale? Con lo cual podrías conectar aquí encima un micro o el micro aquí por ejemplo. También lo podrías poner. ¿Vale? Vamos a ver. Un momentito. Un momentito. Vale. Perfecto. Tú podrías poner el micrófono aquí en el lateral y aquí arriba pues por ejemplo podrías poner un foco LED o lo que fuera. ¿Vale? Con lo cual es una maravilla de carcasa. Me ha costado 20 euros. Por supuesto tenéis el link de compra en la descripción. ¿Vale? Y la verdad que estoy súper súper contento porque es que me convierte la Osmo Action en un setup de blogging increíble. Porque le puedo montar lo principal que es el micro y además manteniendo un tamaño súper pequeño. Y si quisiera lo podría montar o bien en un trípode con este pequeño accesorio. ¿Vale? O si lo quito y dejo solo la zapata le podría montar un flash o lo que quisiera. ¿Vale? Así que estoy súper súper contento con esta compra. Ahora lo único que estoy esperando es que me llegue el adaptador de USB-C a Jack de 3.5 para poder conectar el micrófono y hacer las diferentes pruebas. ¿Vale? Probar cómo suena el audio directamente de la cámara comparado con el audio, con el adaptador y el micrófono. ¿Vale? Y ya está. Supongo que esto la semana que viene ya tendréis vídeo. Y este ha sido el unboxing de esta carcasa de PGI Tech. Casi se me cae ahí la cámara. Madre mía. Pero bueno, lo hemos salvado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya sido útil. Si ha sido así, pues ya sabéis. Podéis dejar un like, un comentario. Cualquier duda que tengáis. Y si no me conocíais, pues podéis suscribiros, por supuesto. Porque es gratis por tiempo limitado. Y yo ya no tengo nada más que decir. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Como veis aquí arriba, tiene la zapata para el flash que me permite encajar. ¡Oepa! Esto se aprieta así. ¿Vale? Y... ¡Tacata! Ya está. ¡Joder!